Hoy día es compartir a todos vosotros, a todas vosotras, que hemos recibido la resolución del juzgado sobre la dictación a mi persona como representante del dictamiento de la CIA en una resolución, que es la que yo tengo en mis manos en este momento, de lo actuado, no parece extremadamente justificada, la perpetración, perpetración del delito que ha dado. Bueno, voy a poner una breve, pero creo que clarificadora cronología de nuestro convencimiento. Desde el año 2003, en el que, como todos recordaréis, formamos parte y conformamos el tema municipal, consideramos el aspecto mediambiental, de nuevo, uno de los caracteres prioritarios y nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar para intentar recuperar tantas y tantas cuestiones que en los últimos años, los últimos colectazos de los gobiernos orquilistas, habían hecho también en materia ambiental y cerca de las disfunciones. Y en febrero del 2005, recordaréis que se aprueba una redacta de vertidos, porque el gobierno municipal se siente preocupado con este tema. Y en febrero del 2005, consensuó, principalmente con las organizaciones empresariales, con las empresas en definitiva, que iban a ser, en última instancia, beneficiarias, profesionales y desordenadas, se trabajó para que pudiera ser aprobada en la ley del 2005, como así se hizo, y que mejoró en vigor en la ley del museo, en el 2006, se le llevó un año de adaptación, para hacerla efectiva con todos, cada uno de los requisitos incondicionantes que ahí se exigía. En mayo, la Junta de Acción Económica de Bucar lleva al Ayuntamiento de Alcián ante el juez, por una supuesta, por una presunta responsabilidad de morfaltar de peces que aparecen en el río Bucar. Y yo quiero recordar aquí, brevemente también, los puntos de vertidos que este gobierno municipal, de los gobiernos orquilistas, y que también, a Dios gracias, y por un trabajo importante, los técnicos principales, que también han hecho, han prometido, pues, un trabajo muy importante en los últimos tiempos para poder adecuar y para poder armonizar y para poder tener en perfectas condiciones todos y cada uno de los puntos de vertidos que teníamos generados y para las estábamos, insisto, en las anteriores corporaciones socialistas, y diré que tanto el río Bucar, como la zona de los barraques, como el núcleo urbano y la caretera de hablar, a fecha de hoy, en sus puntos de vertido, con el trabajo decidido, y de los procesos técnicos municipales, lógicamente bajo la supervisión y dirección política, a fecha de hoy, son inexistentes. Y desde la aprobación de esa ordenanza, desde el año 25, desde el año 2006, se insta a las empresas que utilizan la red de la alcantariedad municipal a que se adecue para la ordenanza, y eso fue, yo creo, un poquito muy importante, y a Guas de Valencia, también como concesionarios de este servicio, a que también haga lo que estime por conveniente y oportuno y que se recoge en los distintos documentos aprobados por este instrumento para hacer eso. Y quiero manifestar únicamente que, después de varios años de un sufrimiento personal y colectivo, yo creo que mis compañeros y compañeras de gobierno, que agradezco que me acompañen en este momento, y también anteriormente que también ha compartido el sufrimiento conmigo, finalmente la justicia nos ha dado la razón. Creo que ha llegado el momento, y lo quiero decir fuerte y claro, de pedir que, por decencia, si es que a algunos todavía les queda algo, los papeles políticos y plataformas políticas, como son sugerir, pidan disculpas, pidan disculpas a esta alcaldesa, a este gobierno municipal, al pueblo de Atria, y a tantos y tantos empresarios, a quienes directamente, y con un juicio paralelo, sin esperar una resolución judicial, se entendiaron, y antes incluso de que se tramitara, este proceso se entendiaron públicamente a todos los que en el futuro. Los ciudadanos y la justicia eran responsables la situación de deterioro de aquel momento, de todo el reocupar, ni siquiera del tramo comprendido, ni siquiera del tramo comprendido, en nuestro término municipal. Se hizo ver, y se hizo trasladar a la opinión pública, que la situación de la mente, en aquel momento, bastante deteriora, de reocupar, era responsabilidad de estos, en las que, en sí, ninguna expresión socialista, solo las paredes eran para mi persona y para la del consiguiente caso. Y soy especifica, tengo que reconocerlo que soy especifica. Todavía confío, cada vez menos, en la ética y en la clase de algunos de los representantes de los colectivos a los que yo me he hecho. Esquerra Unida, Bloco, Esquerra Republicana del País Valencia, Partido Supreista y Chupremil. Y espero que también salguen, como salga la de Ayuntamiento de la Cina, como estoy segura que salga todo el pueblo de la Cina, espero que salguen conmigo, de esta sentencia, de esta resolución judicial, que pone fin a una insultación absolutamente crítica, y ahora absolutamente injusta, como aquel que, en inicio, pretendió hacerle la conferencia ideográfica de Boca. Y también, rehabilitar la imagen, insisto, que algunos partidos políticos, a los que yo me he referido, pretendieron trasladar a la Unión Pública de que el pueblo de Alcina era responsable, insisto, de la situación en aquel momento de Reocupar. Y también, pegué, yo no voy a ver, soy quien, pero, a mi dirme, casi lo entiende. Yo no pido que se le haga un repertorio, un reportaje, como, a modo de resumen, figurando a todas estas reseñas de los medios de comunicación, de todos y cada uno de los medios, en aquel momento, sintieron un pico de esta noticia. Solo pido que se le dé, al menos, el mismo trato, y que se reabrite, al pueblo de la Cina de la Imagen, que se pretendió dar en aquel momento, sobre todo en algunos medios de comunicación, que se reabrite la imagen, que se quiso dar en el pueblo de la Cina, porque hoy, la justicia, habrá y habrá. Porque aquí, en definitiva, hay que seguir mirando adelante. Y yo, ya digo, quiero hablar con ello, que por decencia, que pidan, perdón, únicamente, esta cabeza, a su gobierno, al empresariado, al pueblo de la Cina, a aquellos que nos acusaron justamente, porque al final, todos los que estamos aquí, técnicos, confesales, ya no nos vean el rato, pero todos los que estamos aquí, incluso de las administraciones, de otras instancias políticas, todos tenemos y todos trabajamos por un mismo objetivo. Y es el otro, que tenemos un biocucar limpio, y al cabo, es un patrimonio, patrimonio muy importante, desde el punto de vista sentimental, territorial, y ambiental, para los afileños, y de lo luego, todos queremos que ese biocucar limpio, esté sin vertidos. Y tenemos que ir de la mano, entre las distintas administraciones, siempre verán en el reglamento de la Cina, una administración colaboradora, que tiene la mano, que quiere lanzar fontes con otras administraciones, independientemente de su valor político, y desde luego, yo diré, que esta alcaldesa, en nombre de mis compañeros que aquí me acompañan, pensamos seguir trabajando, de la misma manera, claro, si el pueblo así lo quiere, y lo revalida el próximo día 22 de mayo, por el día de jugar como una de las prioridades, y por esa máxima, que desde el momento, yo le hice mía, y así le he dicho, en un de esas ocasiones, en público y en privado, que el que contamine, paga, y eso es lo que yo os digo a vosotros, que desde luego, ayudéis a trasladar también, esa imagen, realidad de esa imagen, que el pueblo así lo hacía, en algún momento, en ese momento. Y nos van a carregar al hablar, a fecha de hoy, todos estos están soltados. Porque, vuelvo a decir que, una de las prioridades, de actuación, del gobierno municipal, en la de las latas del 2017, el 2017-2015, cualquiera de ellas que sea libre, una de las prioridades, insisto, es que trabajar, con el medio ambiente, y delinear, esos también, con demás heredos, porque son tantos, y tantas áreas, que hemos tenido que resolver, también, en el medio ambiente, pero creo que a fecha de hoy, se es un buen trabajo, y yo aprovecho, y doy las gracias, únicamente, al técnico de medio ambiente, al que tome impar, al desesperoismo, porque... Gracias. Gracias. Gracias.